¡Vamos, Chelsea! ¡Vamos, Chelsea! ¡Vamos, Brian! ¡Buena, Saúl! ¡Atrá, Brian! ¡Vamos, vamos! ¡Mirale, que da el portero! ¡Mocos! ¡Ahí está Martín! ¡Míralo! ¡Sí! ¡Bueno, Martín! ¡Vamos, vamos! ¡Pídese el Oscar! ¡Pídese el hijo! ¡Sigue! 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 ¡Ahí está. ¡No lo funciona! ¡De acuerdo! ¡Vamos, Dani! ¡Eres Sigue! ¡Vamos,bas! ¡Bien! ¡Eres Sigue! ¡De acuerdo! ¡Mucho, takené ―enga, chicos, tickets, Blues ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Chelsea! Las pelotas son para atrás, César. ¡Vamos, chicos!